Vale, vamos a ver, hoy en Panda Comanda Banana Bread, nunca, bueno miento, iba a decir, nunca he hecho un banana bread Pero cuando viví en Madrid, mi mejor amigo Iron, que cocina muy bien Vino a mi casa, en el piso en el que yo vivía Y me hizo un banana bread, con la sorpresa de que no me gustó Primero de todo, vamos a comprobar que no tengan mo los plátanos No, 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 no Es que a lo mejor, el día que pensé, bueno el truco lo he hecho para la banda bread Panda, hay cero unidades de música en esos directos, no nos hagas luz de gas, por favor Hey, tú, qué es Déjame ahora vivo, tengo el problema más importante Mi intención siempre ha sido que haya música de fondo, no me rayes ahora Que espérate un momento, que quiero tener una conversación, puedo hablar con mi comunidad O tengo que hacer lo que salga de la polla, vamos a ver Puede y solo puede ser Que cuando pensé, uff, estos plátanos los tengo que utilizar para algo Porque están ya marrones Y dije, voy a hacer un banana bread, fue hace una semana Entonces, solo puede ser que ya tengan muy mala pinta Tercera receta que veo y siempre le faltan cosas, jajaja, soy tan fan TQM Panda No, o sea, es lo peor Que estaba súper motivada, me compré esto antes de ayer Y dije, bueno, los plátanos ahí aguantarán No, no No, no tiene muy buena pinta, chicos Es que no quiero, no quiero ni que los veáis No quiero ni que los veáis No quiero ni que veáis los plátanos ¿Quién fue el que me dijo antes que con un poquito de moho fue metada mejor? Eh, joder, que más buena Seguro que están en el punto justo No, no O sea, solo hay un poquito de moho en las puntas Donde están juntos Son cuatro y están juntos en la punta Y en esa punta tienen moho Se la vi Se la vi Eh, nos hemos quedado sin banana bread, familia Joder Vaya abajo No sé por qué Joder ¿Quieres quedar pillado? Hostia, este trípode es de lo peor que me ha pasado, te lo juro Hoy se come bien Eh, ¿quién está suscrito? Laufi, muchas gracias por los nueve meses ¿Y quién ha sido la anterior? ¿Quién ha sido la anterior sub? ¿Ha habido otra, no? Jo, tío, se me ha perdido Ahí está, Spooky Muchas gracias Es increíble que me ha comprobado todos los ingredientes que voy a ir a comprar esta mañana Es increíble Que tenga la harina, la levadura, el azúcar, el chocolate Que lo tenga todo Lo tengo todo Todo lo que no tengo Porque no hago repostería El molde Lo tengo todo Menos la banana Mi pregunta Mi pregunta, mi pregunta, mi pregunta, mi pregunta Mi pregunta ¿Podemos hacer? Esto está como muy bajo Es que estoy un poco enfadada con el trípode hoy Tengo manzana y tengo limones ¿Puedo hacer? Ojalá tener naranjas Tengo mandarinas también ¿Puedo hacer simplemente otra cosa? Tengo manzanas Tengo manzanas bien Tengo mandarinas bien Tengo limón bien Yogures Pero tengo de sabores Zanahorias Tengo tres o cuatro A ver Tengo cuatro zanahorias Tengo cuatro zanahorias ¿Por qué? ¿Por qué ponen fijado por mi terreca Bananabrea? Podemos quitar eso de ahí ya Vale, vale Vale, vale Somos seres humanos Podemos utilizar la improvisación Con harina, levadura, azúcar Y algo de esto que os he dicho Zanahoria, manzana, mandarina, limón ¿Puedo hacer algo? A mí, por ejemplo, me gusta mucho El bizcocho de limón naranja Pero no tengo naranja La mandarina no creo que funcione Bueno, necesito ahora mismo que me llame el clover Te lo juro Cuando en la receta dije Cuanto más marrón es mejor No me refería a eso El mao Ay, de verdad Cómo me molestan los pendientes Con estos cacos, tío Podéis hacer bizcocho de mandarina Bizcocho de mandarina Nos parece bien ¿Qué tipo de yogures tienes? Tengo yogures de sabores, chicos Tengo Además de sabores diferentes Tengo dos de frutas del bosque Uno de limón Y... Tres de melocotón Tres de melocotón Ah, y en el fondo hay más Y dos de coco El de coco está bueno No me gusta Mira esa receta Haz mi caso Bizcocho de yogur El bizcocho casero Más fácil y esponjoso Pero es que tengo yo Pero Con un yogur de limón ¿Puedo hacer un bizcocho de limón? El de coco es el mejor El de coco sabe a champú Como siempre ¡Es con uno! No me puedo creer Que tenga Dos yogures de frutas del bosque Dos yogures de edad Y el de limón Que siempre me lo acabo Quede uno Casualmente Casualmente Esto es el destino Cambiamos Banana bread Por bizcocho de limón Por bizcocho de limón Un yogur de limón Un yogur y la ralladura de la fila de limón Vale Van a cortar la manzana en mitad Y enredar con un chorrito No tengo azúcar moreno Sebas de verdad Además a mí los postres con manzana no me gustan O sea que Lavarse el molde al quitarle el cartón Sí pero lo voy a lavar otra vez Porque tiene polvillo Lo voy a lavar otra vez Ingredientes Un yogur de limón Una medida con el vasito de yogur De aceite de girasol Creo que no tengo aceite de girasol ¿Vale? De oliva Solo que me voy a gastar más dinero ¿No? Vale De azúcar Tres medidas Con el vasito de yogur De harina Tres O sea Tres de harina Tres huevos Un sobre de limón Alborro Para el de la mantequilla O margarina Para engrasar el molde Con eso Solo ingredientes Tienes todo ¿Vale? Te voy a hacer una foto Vaya improvisación De banana bread A limón Beef coach ¿Cómo se dice beef coach en inglés? A mí me gusta el beef coach A mí me gusta el beef coach Biscuit ¿Qué es? Hola Neo Lemon cake Vale Pues vamos a hacer un lemon cake Fua madre mía Y os recuerdo que todavía no sé qué me voy a hacer de comer O sea Esto es La receta de comanda panda del día de hoy Pero de comida no tengo ni puta idea Vale Vamos a ver Ingredientes En un bowl Claro Las medidas Uy Lo acudio si no hace merienda Lo peor es que lo paso fatal con el hambre Vas el vasito de yogur Vale Me he lavado las manos Ojito primer mes de sub Vamos Chicos ¿Qué sería de un comanda panda Si todo saliera bien Y yo fuera una persona Con dos neuronas conectadas ¿No? Quiero decir Es que no sería lo mismo No No sería lo mismo Vamos a ver Saco las cosas El yogur de limón Tres huevos ¿No? Yogur de limón Tres huevos Yogur Ay Dios Como se me caigan los huevos ahora Es que están Están mal guardados Tres huevos El yogur Esto aquí Vale Mira Un plátano Ese está bien Un yogur Aceite Azúcar Harina Levadura Harina Azúcar Levadura Harina Azúcar Levadura Vale Creo que tengo que preguntar Una cosa No he encendido el horno Dice ¿Has encendido el horno ya? No 10 minutos No enciendas el horno aún Sí hombre Hay que precalentarlo Sustituye el aceite por mantequilla Madre de Dios Mi pregunta es Tengo harina de repostería Y harina de arroz Me han dicho Que puedo usar la que quiera Pero digo yo Digo yo Que la repostería Tiene más sentido ¿No? Harina de arroz Sí ¿Este es azúcar? Sí Azúcar La harina A ver No encuentro la levadura ¿Qué estáis haciendo gatos? Los gatos están haciendo cosas Creo Ahí tenemos la harina Y la levadura Tío Aquí Joder Estaba Estaba debajo de dos bolsas de riquetos Tú no la encontraba Miting 247 Hola Carla Cállate Oye Una cosa es que hagamos bromitas Nos ríamos de mi situación Y que soy un desastre Y otra que me sienta mal Leyendo el chat No hace falta ¿Vale? No hace falta Vale Vamos a ver No tengo aceite vegetal Con la valentia No tengo aceite de girasol La verdad No tengo Tengo aceite de oliva Y aceite de oliva virgen extra Sabe de oliva Pero estamos aquí Yo Haciendo caso al chat Cuando vosotros A lo mejor Lo máximo que habéis hecho En vuestra puta vida Es Una macarrona con tomate Es que esto es increíble Así que Vamos a ver Ingredientes Un yogur de limón Lo he hecho todo aquí ¿No? ¿Con qué clover? Solo te quiero leer a ti Hace años con oliva Y salió rico Ajá ¿Cómo que solo queréis leer al clover? Es que parece que es el único Que no ha desayunado Puto payaso Esta mañana Vale 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 El yogur O sea que uso el propio yogur Como unidad de medir y medir Ah, me encanta Lo único que pasa aquí Es Que no tengo Como Eso no nos hagas caso Como a los platanos Con los platanos Por lo menos tenía algún tipo de plan Con vosotros Solo espero que No, me voy a caer Iba a ser muy car Por nada Me Metí el freno de mano Metí el freno de mano Metí el freno de mano Metí el freno de mano, chicos Metí el freno de mano Vale Un vasito entero De aceite Te copio la receta Menos mal que está Catosmunt, tío Ponemos el yogur De limón en un boli Y utilizamos el vasito Como medida Añadimos los tres huevos Incorporamos una medida Y eso Finalmente Añadimos Dos medidas de azúcar Utilizando el vasito Vale O sea Tiro esto para adentro Que bien huele, tío Me lo comía Que bien huele este yogur Me encanta Vale Yogur de limón Ok Yogur de limón Fuera Eh Huevos Vamos allá Voy a hacer Un guiazo Pues si acaso Bueno Bueno Me lo puedes copiar Lo voy a copiar yo Que cojones Personas que ayudan Tío Personas que ayudan Personas Resolutivas Personas Resolutivas Hola Leo Hola Leo Hola Leo Guarda la osa Es verdad Lo he puesto ahí No lo he tirado No lo he tirado Aquí Ok Añadimos los tres huevos Uno Se me ha caído Se me ha caído un huevo En el lane Que pase con el vaso Que quieres Que mida el huevo Con el vaso De verdad Silica Hostia Cerdo Cerdo Guarro Cerdo Cerdo Se ha caído todo el huevo Cerdo 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 Se ha caído todo el huevo Al suelo Estoy pensando En romper el huevo Estoy pensando En romper el huevo Como si fuera Nuestra puta cabeza Tío Se ha caído un montón De huevo Tío Pero un montón Y yo con la cocina limpia De verdad Bueno para Jerry Para Jerry Para Jerry Hostia Lo he reventado Pero le he dado Súper flojo A lo mejor Mi flojo Ya no es tan flojo Para mi casa Tenemos un molde Muy parecido Somos 300 gramos De harina Por si la receta Dice diferente cantidad Y tengas una referencia Que receta Es que no estoy siguiendo Ninguna receta Estoy siguiendo comentarios Del chat Es que el día de hoy Va a ser brutal El día de hoy Va a ser brutal Joder Como se pegan Un huevo Al suelo Macho Joder Vale Eh Pero estaba Tres Puedo incorporar Una medida De aceite Uso La mantequilla En vez del aceite A la silla También se pegan Mucho Ya Y si eso Se junta Con los cojonazos Que tenéis Y los que os pesan Madre Aceite Aceite Y cuando me dices Un vasito Lo relleno Al ras De aceite O un poquito menos Donde pone Danone Esto no está patrocinado Hasta ahí El único que tengo Si ya lo he dicho No tengo de girasol Así que tengo que usar El de oliva normal No uso el virgen extra Pero si es el de oliva Hasta ahí lo he llenado Démetelo Yo me voy a cagar en toda mi puta estampa Venga, dos euritos más Toma, dos euritos más Venga, un euro cincuenta más Vamos, venga Si justamente No, no me estaba quejando De tenerme los subs Ni de haberme comprado un coche Justamente todo eso estaba perfecto Dos medidas de azúcar Utilizando el vasito de yogur Dos de esto entero Qué asco Tanto Yo estoy haciendo caso al chat Esto está siendo la peor idea Del putísimo planeta Dos es muchísimo Le voy a echar uno Y si luego necesito que sea más dulce Le voy a echar uno nada más Vale Va a tirar todo el azúcar No he tirado ni un puto gramo Pídeme perdón ahora mismo Ni un puto gramo Ni menos de un gramo he tirado La mitad de la azúcar Uno y medio Dios ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Piensa que has echado muchísimo aceite de oliva Si no le echas azúcar Te vas a ver pocho luego Si no quieres usar tanto azúcar Usa sacarina u otra cosa Le... Es que luego le echamos un poco de vejilla ¿No? Cierra los ojos Respira profundamente Y respira hasta 10 ¡Qué barbaridad! 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 ¿Os podéis callar un poco, tío? Tío, no me lo puedo creer, os lo juro, no me lo puedo creer Mi madre ayer me dice, se ha quedado sin batería la batidora Vale, la pongo a cargar Lleva cargando toda la noche Lleva cargando toda la noche Lleva cargando toda la noche, tío Yo me voy a pegar un tiro Yo me voy a pegar un tiro, te lo juro Yo me voy a pegar un puto tiro, de verdad, ¿eh? A esto no se le ha podido acabar la batería La batería No puede ser Esto, mi madre, no se lo habrá cargado, ¿no? No, cariño No entiendo Eh... Vale, a ver Yo tenía... Esto también forma parte del nuevo entrenamiento de Fran Tengo dos Tengo dos exactamente iguales Bueno, se parecen Eh... A los malos, ¿te imaginas? Pues, a ver También me da como un poco de curiosidad ¿Qué haces? Sí, lo que me falta es que me chilles, vaya Eh... Y ahora que hay más grandes Es que son iguales Es que son iguales de tamaño O sea, que me daba igual una que otra Uh... Oh, qué bien huele Oh... Qué bien huele Huele O sea, es que he mucho Huele Me encounter Hostia, está espeso, eh Esto funciona ¿Esto sirve pararlo? No, no Rrrrratatatatatatatatatatatatatatatatatatata Eso no hace nada ¡Eh! Huele muy bien Tomad Vuelo Mmmm ¡Que bien huele! Si te lo bebes, te doy 200 euros. Lo pruebo por 50. ¿Qué ha sonado? Lo vamos a poner final en el airfryer, ¿no? Porque no tengo mal de airfryer. Sí, huele igual a mi alma. Espera, ya no me queda alma de... Que por cierto, quería aún así comprobar si esto es de esto, pero necesita algo, ¿no? Sí. Esto. Coño. Ahí está. No creo que funcione enchufada, ¿o sí? No. Lo que pasa es que tiene menos cuelle. Yo paso a desociar dos cosas, la verdad. O sea, llamadme loca, pero... Ya que hemos comiteado... Ya que hemos comiteado... Katus Moon dice, finalmente añadimos los tres vasitos de harina tamizada, y el sobrecito de levadura en polvo o polvo de hornear. Batimos todo hasta que quede una masa suave y sin grumos. Cuando tengamos una masa homogénea y fina, volcamos sobre un molde desmontable, al que habremos untado de mantequilla, y espolvoreado con harina para que luego resulte fácil desmoldar el bizcocho. Hornear durante de 30 a 35 minutos a 180 grados, o hasta que veamos que la punta de... Su molde no es desmontable, pero es de silicona, se puede como... Como ir apretando, ¿no? Oye, una pregunta. Los que os estáis metiendo conmigo porque los estoy batiendo a mano, ¿habéis hecho alguna vez vuestra cama? ¿Habéis lavado los platos alguna vez? ¿Habéis puesto una lavadora? ¿Habéis hecho cosas con las manitas o solo os habéis matado a pajas? Solo pajas, ya lo veo. Ya lo veo. Esto está bastante homogéneo, ¿eh? Vale, cuando estaba homogéneo era la harina, ¿no? Tamizada, nunca he tamizado. ¿Es 100% necesario? Sí, ¿no? Esta serie va a estar de lujo, madre, porque además vas a practicar la paciencia con dando tonterías, Clover. Es super exagerado. O sea, los jueves tengo un temple, tengo un temple práctico. El temple... La pones en el colador y le das golpecitos. ¿Puedo usar esto? Pues no sirve para eso. Te vas a tirar 3 años Es que No sé No tengo Es minúsculo eso, ya os hablaría ya de lo que es minúsculo A ver Es que ese tipo de Colador no tengo, chicos Ese tipo de colador No tengo Solo tengo coladores de pasta No solo está cocinando Imaginen si cocinara y cantara al mismo tiempo X Es que no creo que sea complicado con eso Quiero decir A ver, voy a probar un experimento Voy a probar un experimento Voy a poner aquí Que no lo quiero dar Eran 3 vasos de esto Si lo haces con eso igual Cuando acabes de echar la harina Se te ha puesto el yogur como los platanos ¿Cómo que yogur? Pero esto no tiene sentido Lo que voy a hacer yo ahora A ver Eso ya es full experimento Te lo juro Es que no creo que esté tamizando mucho Aunque creo que sí Tiene sentido Tiene sentido Ah, no tanto de golpe Y ahora lo que se queda aquí Lo guardo Antes del siguiente vaso Sí Mirad Es que son Muy pequeñitos Entonces digo Pues como lo que se necesita ¿No? ¡Uy! ¡Qué gustito! Me siento pastelera ¡Qué chula! Pues dile que se ponga Oh, qué chulo Mira 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 como se mezcla ¡Qué guay! ¡Guau! ¡Uy! Ahora está más duro Hay que mezclarlo bien Oye Pero no he hecho mucho Y está bastante mezclado No he hecho mucho Y está bastante mezclado Y mirad No le he tenido como que Tampoco mezclar mucho Mirad Está bastante bien Es verdad que ahora Le tengo que echar dos más Pero Está bien ¿No? Lo que carrea Echar no tiene sentido Lo que carrea Y que me digan Que no puedo tamizar algo Cuando acabo de demostrar Que sí he podido ¿Eh? Que no confíen en mí Mientras yo sí sigo confiando en mí Estoy todos los jueves Haciendo un ejercicio De autoestima Brutal Porque si fuera por vosotros Yo estaría llorando En esa vitrocerámica Con la cara pegada Al nueve ¿Eh? Oye Oye Qué guay Esto está súper chulo Vale Voy a echar otro Recordemos que no he comido Pero me la pela Otro vasito Os acerco el plato Para que lo veáis Lloros en juegos Y en la cocina No sé si esto Va a estar Muy picado A lo mejor Si te quieres quemar La cara con la vitro Ponte una plaquita De metal Que si no La inducción No tira Creo que he picado demasiado Se me está cayendo Todo el rato Oye Esos últimos bits Se han Se han lagueado ¿No? ¿Qué ha pasado? Vale Mira Y entonces Lo que yo he dicho Es Lo pones esto Así Le das la vuelta Y vas Como moviendo Esto así ¡Uy! Qué gustito Da visualmente Chat Solo recuerden Quien tiene Cuatro platanos Podridos En la papelera Y quien está Diciendo los pasos De un pastel de limón Para que esto salga adelante Oye Oye ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con esos bits? ¿Qué se la vean? ¿Qué te he pasado? Creo que me habré ganado El VIP Y pasa allí Pa allá Pero aquí ¿Qué se está Farmeando el VIP? ¿O qué? Chat Solo recuerden Quien tiene Cuatro platanos Podridos En la papelera Y quien está Diciendo los pasos De un pastel de limón Uy ¿Pero por qué Fue en esos bits? ¿Salga adelante El qué? ¿Salga adelante El qué? Chat Solo recuerden Quien tiene Cuatro platanos Podridos En la papelera Y quien está Diciendo los pasos De un pastel de limón Para que esto Salga adelante A lo mejor La alerta De cincuenta No funciona Es roida de doscientos ¿Quién tiene Cuatro platanos Podridos En la papelera Y quien está Diciendo los pasos De un pastel de limón Para que esto Salga adelante No 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 Solo recuerden Quien tiene Cuatro platanos Podridos En la papelera Y quien está Diciendo los pasos De un pastel de limón Alguien puede probar Una alerta De cincuenta A ver si funciona No No escucho nada Solo recuerden Quien tiene Cuatro platanos Podridos En la papelera No funciona Nada De verdad No funciona Nada ¿Por qué no funciona? ¿Vosotros lo escucháis? No entiendo No entiendo Pero por qué no va Los pasos de un pastel De limón Para que esto Salga adelante ¿Por qué no va? A ver A ver No Solo recuerden Quien tiene Cuatro platanos Podridos En la papelera Y quien está Diciendo los pasos De un pastel de limón Para que esto Salga adelante ¿Cómo es posible? A ver Podéis probar Las abiertas De dono A ver Si funcionan mejor O las de sub A lo mejor Creo que quedará Bien con macarrones Mete los cascos En el risotto Igual se te arreglan Mondongo Solo recuerden Quien tiene Cuatro platanos Podridos En la papelera Y quien está Diciendo los pasos De un pastel De limón Para que esto Salga adelante Lo mejor De las maduras Es que puede Reca dice Panda No puede ser Que estos Maravillosos Cascos De tu patrocinador De confianza Razer No funcionen bien No Si Te escucho Perfectamente Yo creo Que era Lag De no ese Lag De las alertas O algo ¿Cuántos ¿Cuántos bits Han sido Chicos? Lo siento Mucho No puedo Agradecer Los bits No se escucho No se escucho ¿Cuántos han sido? ¿Quién tiene cuatro Platanos podridos En la papelera Y quién está Diciendo los pasos De un pastel de limón Para que esto Salga adelante Se va para abajo El portátil La textura Que busco ¿Cuál es? Yo imagino Que algo Parecido a esto No confundas el lag de O's Con el lag mental Que tienes X Yo creo Que tendría Que quedar Una textura Similar A la de los Cuatro Platanos Esos Masas Suaves Sin grumos Chat Solo recuerden Quien tiene Cuatro Papeleras Podridas En el plátano Y quien Está pasando Los dichos De un limón De pastel Para que esto Salga adelante Dios Dios Qué fuerte Estoy Macho Hombre Grumos Te diría Que No No Que no destacaría Por los grumos Esto La verdad La verdad Es que te diría Que Que No Que no destaca Por los grumos Es que estáis Al contrario Para debatir Que sobreactivas El gluten No es un pan Joder Te falta la levadura ¿No? Si ¿Me podéis pegar Otra vez De los pasos? No Pero me habéis dicho Primero Las Las Tres De harina Y luego Lo otro ¿No? No Eso es Me habéis dicho Ve mezcando la harina Pone todo junto Y luego batir Pero también me habéis dicho Que a cada vaso Que pusiera Lo batiera Y es lo que he hecho A cada vaso Que he puesto Lo he batido Y ahora era La levadura ¿Un sobrecito? ¿Un sobre entero? ¿Un sobrecillo entero? Voy Vale Vale Una pizca de sal ¿Qué dices? No lo eches todo de golpe Vale Coño Que apretado Le echo una pizca de sal ¿Qué decir? ¿Por qué no os decís Que sí y otros que no? Me tenéis loca Puedes seguir estos pasos Es tontero Inhala lentamente Por la nariz En dos tiempos Dos Siente como se agranda Tu vientre Tres Frunce los labios Como si fueras A apagar una vela O silbar Cuatro Exhala lentamente Por los labios En cuatro o más tiempos No especificaste Qué pasos de La levadura Que hace Por cierto Científicamente Alguien me lo puede explicar ¿Podéis hacer caso Sebas Que es cocinero? No puedo No, no puedo Vaya pedazo De bloque De levadura Está el bloque Perfecto La levadura Eleva y pone dura ¿Y el sobre entero? Bueno Cat guión bajo sandice Elevar la dura Vale ¿Y una vez mezclada La levadura? Limpio el molde Lo enmantequillo Le echo un poco de harina Y le echo esto ¿No? La levadura Lo que hace Es consumir Los azúcares De la comida Y convertirla En dióxido de carbono Que es lo que hace Que los bizcochos Se queden esponjosos Y demás ¿En serio? Tenías que haberlo limpiado Antes de usarlo El molde Pero bueno ¿Qué dices idiota? Pero si el molde Está aquí ¿Qué dices? Dice chat Recordate solamente Que hay cuatro Bananes Putrid En el asfaltatura Y aquí Estás guajado Una torta A limón Eper Andare Avanti ¿Qué estáis diciendo? Que ya está lavado Pero como lo he guardado Le ha caído polvo Y le quiero echar un agua Para quitarle Este polvo Que está pegado A la silicona ¿Qué decís? Dios Vale Ahora sí que hay un poco De grumos De la levadura Te recomendaría Pasarle una lengua Por el borde Para que no se Quede pegado al bol Ahora cuando lo eche ¿No? ¿O cuándo? Ya Como rompo los grumos Tío Yo creo que ya está Ah es verdad Podría haber hecho Lo mismo Con la levadura My God Pero bueno Si va a quedar Mucha pegada Al vaso ¿No? Yo creo que estamos Ah no le puedo Dar la vuelta Porque se puede Joder el audio Vale Le voy a echar un agua Al monte No pasa nada ¿No? Para quitarle Cat guión Bajo Sandy Cepanda Acuérdate de echar También las especias Y muchas cosas bonitas Y un poco de cáscara De plátano Pocho Que si no Las supermenas Te salen villanas Y no queremos Otro once Ese Si Fueron ellas Me lo dijo El boquerón Aunque igual Se lo inventó Dijo que merendó En tu casa Y le sentó mal El plátano No sé Qué pasa Con los meats Últimamente Que no No salen ¿No? Vale Hay algo Que tenga que hacer Antes de untarle La mantequilla A esto No, no Ya el pastel De carne Cojo un trozo De mantequilla Y lo unto Con las manos No sé Si hacerlo igual Aquí El aroma De vainilla Creo que no Lo voy a poner Porque es muy fuerte Y no controlo El polvo De hornear Es básicamente Bicarbonato Sódico Cremor Tartaro Y fecula De maíz No consume Ningún azúcar ¿Ralladura De limón? Sí Bueno Tengo limón Los voy a rayar Claro Uy Esto mancha Mucho ¿No? En general ¿Cómo montáis Vosotros La mantequilla? ¿Tenéis Un pincel De esos No? Yo no La verdad Es que yo no Así se va a quedar A pegotes Tío Yo creo que lo voy a hacer Con las manos Y a chuparla Tengo la mano Manos limpitas La verdad Es que lo que dice Clover Es lo más Inteligente Yo creo Creo que lo que dice Clover Era lo mejor Pero bueno No me importa Para el pastel De carne Lo hago así Ya es de Comir Ven con la mano Todo Dale No me da Asquito Oye Es que como se dobla No veas Las esquinas Son complicadas Ahí va No tengo papel De horno Vale Ahora la ralladura De limón Ah Espolvoreo Harina Vale Vale Chicos Ahora veo que si que me estáis ayudando De repente me queréis De repente me queréis Gracias 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 Voy a hacerlo aquí No sé si se ve Pero Puede no estar perfecto ¿No? Puede ser así un poquito De nada Susana ¿Está Susana derecha? Ah Artra 98 Dice ¿Cómo va nuestra cocinera favorita? ¿El bizcocho es de limón O de plátano racista? Capa De limón ¿Así está bien o me pasa? Vale Y ahora Antes de echarlo La ralladura La ralladura Es almejunje ¿Sin mezclar o qué? Dios Qué ansiedad Es verdad lo que ha dicho el clover Que es que Aquí se practican muchas cosas Que lo blanco es muy amargo Y pero es mucho Lo que hay que rallar Espera Tiene la malla Vaya mierda de limones tengo Son chiquitísimos Son chiquitísimos Mirad Un limón Un limón de supermercado Un limón del campo De mi madre Xilca Vale ya Vale ya Venga Tamaño estándar Para rallar Para rallar Para rallar solo tengo esto Entiendo que funciona No Vale ¿Cómo que? El de supermercado Lo que has visto blanco Es el tallo Es el tallo Pero es el tallo Está bien No le eches Uy de verdad Es muy gordo Papaso Paso Está la perra Está la perra Ladrando Están ladrando Yo sin comer Vale ya Venga Señorita A ver si dejamos de llamar la atención Ese rallador No pues no tengo otro Así que venga Sin ralladura de limón Ahora qué Ahora qué Para el molde y al horno Guau Esto nunca lo he hecho Oh Siento que lo voy a fringar Todo A lo de rebañar Sí que tengo Pero no sé dónde Pero Tener tengo ¿Está aquí fuera? No ¿Dónde está? Buah Pero está más sucio Nada No lo voy a usar Está muy sucio Venga Venga voy ¿Eh? Llenes más de tres cuartos Vale Qué gustito Qué gustito No creo que está bien Dios Ahí he llenado la mitad Yo creo que lo puedo echar todo Yo creo que lo puedo echar todo Yo creo que lo puedo echar todo O ahí Todo 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 Que me explote la casa Me da igual Qué gustito Guau La levadura La levadura Tú Ay Mierda Mira ¿Qué me habéis dicho? ¿Que lo mueva un poco? ¿Qué me habéis dicho? ¿Que lo mueva? Tapta Pampa Que caiga Que sucio Ya está Así es suave El horno está cansado ya ¿Los trozos de chocolate se los he hecho ahora o nuevo? ¡Hostia, qué asco! Mi madre se ha acabado el Mirka Y me ha dejado chocolate con naranja ¡Qué puto asco! No pienso echarle esa mierda, te lo digo ¡Pero qué cabrona! ¡Se ha acabado mi Mirka! ¡Qué cabrona, tú! ¡Qué asco! Pues sin chocolate ¿Lo meto ya? Ah, Nutella sí que tengo No, pero Nutella le rebaño luego Cojo el bizcocho y le hago con Nutella Vale, ¿lo meto ya? No, claro Tengo Mirka, viene mi madre Me trae chocolate con naranja ¡Uy! ¡Qué tirada! Ah, bueno Trae chocolate con naranja Y se come ella, mi Mirka Y me deja a mí El chocolate con naranja Mira, cuando uso el horno Aparto todo para allá Pero no le vas a dar Ni unos besitos al horno Ni nada ¡Qué poco tacto! Vale ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto temperatura? ¿Qué tal el pan de plátano? Que está Está muy O sea, este es chiquito Solo llega a 230 grados 180 Hasta que veamos que la punta de un cuchillo Se dé limpia al pinchar en el centro del bizcocho Vale, yo no puedo poner temporizador Y para esto necesito que pongáis temporizador Alguien, por favor Encargado del temporizador De verdad Vale Vale 180 El horno está Guarro, guarro Espera que no me quiero Ah, bueno No está tan guarro Más guarro Sois vosotros Y ellos aguanto Vale Bueno, ahí va, eh La que se compra una espumadera Y no la lava ¿Qué? Artra 98 Dice cuántos lustros pongo El tempurador ¿Pero si la lava? Esper 30 y algo No, yo lo voy a poner entre 30 y el 40 Pero claro No está exacto Y por arriba y por abajo, ¿no? ¿O solo por arriba? Eso Eso no lo he preguntado Alexa Pon un temporizador de 30 minutos Arriba y abajo, vale Pues ya está Bo, me hace mucha ilusión La repostería sí que me parece Como full metal alchemist Olé Oye, lo de que seáis puto pesados Metiéndoos conmigo Por cosas de verdad, vale Pero cuando os inventáis las cosas Cuando os inventáis las cosas Madre del Señor Madre del Señor Sí, acá no puedo abrir la basura Si estás ahí Vale A ver Vamos a guardar el azúcar Azúcar guardado Hay que pensar Hay que pensar que como hoy Que hora es Muy tarde Serán las 3 o 5 3 y media Prueba la masa ¿Cuánto me das Si pruebo la masa? Uy Como full metal alchemist Pero sin niñas Fusionadas por la fuerza Con perros XD Y con madres No ibas a hacer carbonada Es que no me apetece pasta A ver No he probado la masa El tupper te lo ofrezco El tupper te lo ofrezco Porque tienes razón Has estado apoyando Y queriendo todo el rato Eso es verdad ¿Qué? ¿Qué? Que están buenas seguro No está tan buena No sé qué me apetece comer Es que tampoco tengo hambre Estoy rara hoy Papas de procis No tengo Sé que me tengo que alimentar Pero no me apetece hacer nada Me hago un sándwich Voy a hacer un sándwich Un sándwich me apetece Un sándwich me apetece De salchichón No sé No me apetece como comer nada Bendito sea El que inventó el sándwich De verdad Tranquilos chicos La tostadora está detrás vuestra ¿Vale? No os estoy tocando el culo Ahí van Voy a hacer un sándwich de chorizo Y ya Tranquilos Ni que fuera la primera vez ¿No? Tranquilos Comer un sándwich De postre Medio bizcocho Realmente Mi día de cumpleaños ¿Sí? Me falta un batido de chocolate Un cacaulat O un puleba de chocolate ¿Verdad? Pero donde toca chicos No he tocado Estaba detrás vuestra Oye Pero una pregunta No creo ¿No? No creo No creo No creo Querer para rellenar Todo lo que se ha acumulado aquí A ver No es mucho Pero es pura Pura experimentación Esto Voy a dejar Que se vuelva a acumular Voy a dejar Que vuelva a acumularse Ahí abajo A ver si rescato Un poco más Uy Es que ya ni pesa El árbol Nah Es que mirad He llenado Esto Nada más He llenado esto Nada más Está cremosita Así Me veo Con este Echando un besito A todos No hagas La pelota Ahora ¿Eh? Uy Las tortadas La verdad La verdad Que siendo un sándwich Podría haberlo hecho antes La mantequilla No ve Sándwich De mantequilla Uno o dos minutos A micro A micro Le iba a meter El airfryer Pero bueno Es lo mismo Patito Oye Lo pasáis bien A mí me tocáis Todos los cojones Eh Pero dentro De lo que cabe Me lo paso muy bien Con vosotros Y practico Mi paciencia No Bueno Me has dado bits Me la pelo Mientras me des algo Amor o cariño O sea Amor o cariño Joder Estoy necesitada Amor o dinero Me sirve Amor o cariño Soy muy sola Vale Tengo carencias En mi vida Personal Amor o cariño Estoy echando La mantequillita Vale Voy a hacer Un sándwich Por la puta Cara Tío De mantequilla Con salchichón Uy Estoy salivando Por la cara Anda todo bien Pazla Sí Súper bien Todo bien Vale Eso que cae Por tu lágrima Es una Lágrima No Es un poquito De mapso Te envío Un abrazo Y 50 bits Probablemente El peor momento Del día Al mao ¿Por qué El peor momento Del día? Tío A mí nunca Me han parecido Fáciles Los abre fáciles Se me resbalan Los rompo Ana 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 Pues no sé Alguien viene Y me ayuda Y cuando En noviembre Del año pasado Me arreglaron Cosas de la casa Me rompieron otras Y llevo desde el noviembre pasado Que la puerta No encaja bien O sea Mi vida, no la entenderíais No entenderíais mi vida Solo la puede Solo la puede entender si la vives No, yo no te mando abrazos Que tengo el corazón podrido Así que toma 100 bits Me sirve Es que no puedo rebañar más Lo voy a meter a la One Fryer Pura experimentación Bueno y el salgüey también me lo pongo Salgüey de salchichón Con maravilla Vale Esto lo voy a meter Está todo bastante más limpio De lo que podría estar ¿El bizcocho está subiendo? ¡Wow! ¡Wow! ¡Chicos! Está subiendo Voy a meter esto aquí Sin precalentar No preguntes ¿Vosotros qué pensáis que es mejor? ¿Gampa, patata, carne o pollo? En paradilla ¿No? A ver Lo puedes regular tú Como quieras Hay mierdas No grites que el bizcocho se asusta El bizcocho se asusta ¡Qué mágico! ¡Qué mágico! Dejo ese post Para que me hagáis el horno ¡Que aproveche! Hola, caos Oye, parezco muy bajita, ¿no? Así parezco más bajita Creo que he hecho todo lo contrario A lo que quería hacer Pero bueno ¡Mira uno y setenta! ¡Mira uno y setenta! ¿Qué? ¿Qué? ¡Mira uno y setenta! Como un duende Miro uno y setenta Estoy en la media Bienvenidos a la comarca Buen profit, gracias A veces una hija y puta, son necesidad Comerse un sándwich Soy panda Sienta Un respeto a tu madre que no ha hecho nada La señora Esther Me ha comprado chocolate con naranja Para dejarme en mi casa y robarme en mi casa Me ha dicho un amigo Que te va a llevar a Isengar Porfa Uy, que bien huele Bien Pensaba que como había sido tres minutos no quedaba Se ha roto Se ha roto Se ha roto Mira A ver, es que no le he precalentado Si lo hubiese precalentado Le falta tiempo Le he puesto tres minutos y ahora le he puesto cuatro más Yo creo que se va a quemar El bizcocho está casi en el borde Eso está bien No Y ya está. Y ya está. Sienta. Muy bien. Muy bien. Ya. Sienta. Muy bien. Arriba. Arriba. Muy bien. Muy bien. Ya. Ya. Oscar. Muy bien. Bien. Hostia. 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 Joder. Hay que sacarlo de ahí es complicado. No sé cómo cogerlo. Es que no tengo los guantes. No. Sí. Un poco líquido. No. Parece una cara. Hostia. Qué paranoia. Qué paranoia. Qué paranoia. Lo veis. Pero si es que tiene la forma de la cabeza, el cuello, la nariz, los ojos y la boca perfecta. No me lo... No me lo... O sea, qué paranoia. Espera que os pongo la luz de enfrente. Espera. Mira eso. Mira eso. Qué paranoia. Silica me está moviendo. Es un puto nombre. O sea, qué cojones. Es el puto doggy, tío. Qué cojones. Es eso. ¿Le puedes hacer un guiazo, Clover? Que no sé por qué hoy no me sale el Seven TV. Hostia. Qué paranoia. Por la cara, tú. Qué miedo. Qué miedo. Encima de Halloween. Qué miedo. Qué miedo. Qué miedo. Qué miedo. Qué miedo. Encima de Halloween. A ver. Qué miedo. Uy, qué susto. Lo meto un poquito más. Lo pincho. Sale un poco manchado. Eso significa que le quedaría un poco más, ¿no? Dos minutos más. Un poco. Joder. Pero si es que os he dicho de meterlo cinco minutos y me habéis dicho que dos. Otros tres minutos. Vamos. ¿Y esto? ¿Se ve? ¡Ah! ¡Qué fuerte! ¡Ah! Mira. 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 ¿Cuánto le queda? Qué guay. Uy. Tienes. Oye. Uy. Tienes. Tienes. Muy bien. Tienes. 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 Oye, qué guay. A mí me hace la ilusión, ¿eh? No me gusta nada cocinar, pero con vosotros me lo paso bien. A mí, aunque me dé ataque de ansiedad. Sebas, es que eres muy exagerada, ¿vio? ¡Qué guay! ¡Uy! ¡Hace así, hace así! Fuera de bromas y siendo honesto, son muy divertidos, pero el hambre que me da te cagas XD. ¡Ay, no tengo nutera! Bueno, tengo un chocolate de Francis. ¡Me vale! ¡Me vale! ¡Me vale! Aunque se nos entera, me hubiese apretetido la Nutella, la verdad. Bueno, no sé si va a hacer falta. Bueno, yo lo saco por si acaso, ¿no? Voy a sacar por si acaso. Y si no sabes qué, le espolvoreas un poco de colacao. Ok. A ver, es que es de limón. Chocolate, no sé. ¡A ver, tú! ¡A ver, tú! ¡Quienes tachas ha buscado! ¡Se ha puesto moreno el doggy! ¡Se ha puesto moreno el doggy! Espérate, la voy a agarrar bien. Ahora huele distinto. Se ha puesto moreno, eh. Mira la cara, tiene hasta pelo y oreja. ¿Por qué tiene pelo y oreja? ¿Por qué tiene puto pelo y oreja, tío? ¿Por qué tengo un Pokémon aquí? Mira. ¿Qué cojones? Es raro, eh. ¿Alguien puede dibujar encima? Es que creo que no hace ni falta. Es el chico que hizo el alfiler reencarnado. Le hago la prueba del pincho. Lo he cogido. Lo he cogido al vuelo. ¡Ah! ¡Ahora no! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Es que este trípode lo carga el diablo, te lo juro. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Vale, a ver. Lo pincho. Ahora sí. Ahora sí. ¿Y esto está bueno? lo intento sacar no te lo comas porque la verdad que da paranoia lo de la cara la verdad que lo de la cara da paranoia y 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 et y y mira es una magdalena parece el mapache del Project Sonboy y Te debí haber pegado un bocado Pero este está caliente Qué raro de la cara, eh ¡Guau! Se ha hecho una brecha medio Típica alibizcocho ¿Qué le queda? ¿Qué le queda? ¿Qué le queda? ¿Qué le queda? He dibujado la cara, a ver Me voy a comer un montón Xilcayana y más salchichas Nada, un bin Avisadme que tengo que apagar el horno Uy, qué susto, un calentro negro, tú Si ves qué tal O sea, lo que debería hacer ahora es pinchar En algún lugar del bizcocho Ok Avisadme Le he hecho condensada o nata para batir, ¿qué va? No me gusta ni la nata Ni la leche condensada 9, el culo se te mueve 10, me la comes otra vez El regazo ese se parece Pero es de leche Chicos, que no tomo dulce, mirad que lo digo Y aunque tomara dulce probablemente no tendría Vale, Corellia, que vaya bien ¿Ya ha pasado el minuto? Esto lo voy a apagar Mira, Xilca está aquí esperando Xilca está ahí esperando, mira ¿Ya? ¿Ya? Me da miedo a cogerlo Me da miedo a quemarme Oh, no, 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 no No, no, no Se ha movido mucho, ¿eh? Lo voy a dejar ahí Lo voy a pinchar ahí Artra 98 dice con dos trapos panda Está liquidísimo Liquidísimo Súper líquido Para adelante ¿Cuánto? ¿No tengo un poco per le orno? Diez minutos ¿Me ponéis el temporizador? Es que yo lo intento más o menos poner aquí Pero Claro Ah, ahora miramos A 180 está ¿Quién se ha tirado un pedo? ¿Ha sido el horno? Ha sonado algo rarísimo La luz roja Yo creo que la luz roja no funciona Pero está encendida, está encendida Está encendida Están viendo los gatos ¿Qué hacéis? Artra 98 dice Desde que estudias catalán Con tu opinión Se han enseñado ya a apuñalar Eso no lo sabía, Keg He aprendido a decir Joder El rot La taza El plat No sé qué más La ¿Cómo era? La cullera ¿Cullera? ¿Cullera era cucharra? La forquilla Es que la forquilla la aprendí en la primera lección No sé por qué Finestra y forquilla me lo enseñaron en la primera lección La tabla, la cagadilla Pero eso no es cuchar O sea, eso es silla y mesa Panda, ¿hacemos un sírope simple de limón para el bizcocho? A ver A ver, cuéntame el simple Cuéntamelo, a ver Cuéntamelo A ver Cullera, lo he dicho bien, ¿no? ¿Cómo se dice horno? No tengo ni idea Horno Horno Siendo como sois los catalanes Será algo en plan For El for For ¡Ay, casi! ¡Casi! Por la cara Casi, ¿eh? Partes iguales De agua y azúcar hasta que se disuelva con un poquito de cáscara de limón Cuando lo saques del fuego le exprimes un limón y lo mueves Pero la cáscara de limón no rallada ¿Rallada o cortada? ¿Rallada? Es que hemos dicho que no podía rallar Es que me da miedo, chicos ¿No lo hacemos o qué? Con lo contenta que estoy ya con esto Que ni siquiera sé si va a salir bien ¿En serio hay que hacer un sirope? Mira que el bizcocho no se queme ¿Pero vosotros ahí lo veis? Sí, pero apenas No Le están saliendo pompitas ¿De dónde lo he apuñalado? Vale Pero Sebas ¿Me lo puedes escribir en plan? Una cucharada O sea, no sé Un cuarto de vaso de agua Un cuarto de vaso de tal Que no hay que no hay más En plan pa' tontos Sí, pa' tontos Es que me dicen Mismas partes de agua Y de azúcar Y digo, ya, pero ¿cuántas? En un vaso de jugo a hacer Que no, que eso ahora se está quemando Quema los microbios ¡Hola, Ricox! Un bizcocho de limón Los streamers Están como de los fijados No Como de tu cozin, ¿no? Cozin Muchas gracias Por la suscripción Muchas gracias Por esa suscripción Meo amig Eso no es primo Es que está la co-u-sina Y el co-u-sin Y luego la co-u-sina ¿No? Con la u es la co-u-sina Y sin la u es La prima Pero como la u se lee U es cocina Prima también ¿No? ¿Cómo era? Ah, sin la s Ah, no, al revés Claro, con la s Prima sin la s Cocina Es que me revienta eso ¿Qué dice? Chavales, que estoy aprendiendo Un puto idioma Que no he estudiado En mi puta vida Que vosotros no sabéis hablar Desde los cinco años Con suerte Que os den por el culo Vaya Idiotas Media taza De agua y de azúcar De agua y de azúcar Joder A ver En un A ver si en este bol Aquí, aquí Aquí me puede caber Media taza de estas Que aprofite a que es Pa de pesic Pa de pesic ¿De pesic? ¿Pesic? ¿Qué es pesic? Hay que Hay que Calentar Oh Dios Me ha molestado mucho El hija, tío Me ha molestado mucho El hija, tío Me podéis decir Me podéis decir Hija de puta Cabrona Tía Pava Me podéis decir Lo que queráis Menos hijos Please O sea, prefiero cualquier cosa Madre Abuela Cualquier cosa Cría ¿Cuánto se calienta? Mamá Media taza De agua Bueno, yo estoy calentando muy rápido Que tengo que cortar Que tengo que cortar cosas Bro 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 De fidel chat Si se puede Bueno Dios Cuánto azúcar Hoy De verdad A ver Y detenga Y cuánta piel Ya se está poniendo tostadito el bizcocho Pero todavía está bien Pero está Está Moreno Os ignora ¿El qué? No estoy ignorando a nadie ¿No? Pínchalo A ver Espera Que me habéis dicho Que lo tengo que hacer rápido Un poquillo más ¿No? No está tan líquido Ahora es más grumoso Ahora es más grumoso ¿Lo veis? Nada Le queda nada ¿Lo pongo solo por abajo O lo sigo dejando abajo y arriba? Madre mía De repente Eh Y esto Voy a improvisar Abajo nada más ¿Lo pongo solo por abajo? Uy Bueno Vosotros me avisáis Flow por Pero por Bobge Flow 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 ¿Lo he dicho bien? Me ha salido volando El único limón que he pillado Yo creo que con un pelador Tardo más Que si lo hago con un cuchillo Condensada y zumo y ralladura ¿Y aquí el blanco da igual? Es una crema de limón Goz Aquí el El blanco da igual Que se corta Pues me podría cortar perfectamente Sin blanco Es que mirad Tiene muy poco Amarillo No sé cómo pelar Eso es tan pequeño Joder Casi Casi transparente Joder Mirad Y aún así Tiene blanco No he pelado Lo blanco Pero aún así Tiene blanco Eso Haz el corte Y luego Raspas lo blanco Con una puntilla ¿Qué es una puntilla? El cuchillo este pequeño Que sabemos que no tengo Que va Parece que esto es un montón Lo voy a cortar Yo no sé por qué Estoy haciendo esto Así que lo sale Me estoy cargando un limón Espero que me haya faltado mucho ¿No te falta mucho? Se ha movido la cámara Y lo he hecho Y me la pela No, el bizcocho está bien ¿Esto era agua, azúcar y limón? ¿Esto era agua, azúcar y limón? Pues si es tabisco Llévalo al oftalmólogo No sé ¿Y el desigrafo no se espesa? El azarte ¿Quieres? Ahí, ahí, ahí Chiquita Pizcochito Apaga el horno Si eso Y con el propio calor que queda Se hace ¿Hacemos eso? ¿Cuánto tiempo es esto? Se ha puesto amarillito ¿Qué hago? Lo compré otra vez Han pasado cinco minutos Lo dejamos reposar dos minutos Reca dice Sebas Dice Cuando se disuelva el azúcar Le echar el zumo Y a enfriar ¡Que había que echar el zumo! ¿El del limón entero o la mitad? Ya se ha disuelto el azúcar Cien por cien Lo quito del fuego Entonces Diréis ¿Cómo no tienes una puntilla Y si un exprimidor de limón? Yo me hago la misma pregunta Es que me gusta mucho el limón Le echar limón a las patatas Le echar limón al pan Esto está súper líquido ¿Me ha faltado azúcar? ¿Me ha faltado azúcar? O se tiene que quedar así de líquido Voy a comprobarlo Ah, cuando se enfría Se espesa Ya? 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 Ponlo en otro cacharro Para que se enfríe ¿Y dónde lo pongo? O sea, lo saco de aquí Sí, pero Es verdad que se va Metiéndome en el ojo Huele bien Espera que voy a cambiar el plan El bizcocho ahí pero fuera del horno No desmoldes vietnamese Manlo o King Gatio O el sirope del caso A una taza No, no, no No, no No, no Pero conociéndome ¿Cómo voy a hacer eso? ¿Y dónde tenías antes? No sé dónde poneros Estamos bailando parecía También puedes echar el sirope por encima Y dejar que se enfríe todo junto No, porque no sé Cómo va a estar eso Entonces paso Porque como esté amargo Por lo blanco Uy, siempre Como esté amargo Por lo blanco Paso Se nos está guiando Algo muy importante Que es que he hecho esta magdalena Con lo que sobraba Que tiene cara de perro Ahí no le encuentro la cara ¿Dónde está? Sí, ahí Es brutal Sacar el sirope del cazo ¿Y por qué no me lo habéis dicho antes? ¿Y dónde he hecho el sirope? No sé dónde echarlo ¿Aquí? Te lo han dicho Y por eso llevo cascos Porque si hay que hacer algo importante Me lo decís por ahí Sin los limones Te lo ha dicho Bema Pero he entendido otra cosa Lo de Bema ¿Qué he entendido? Es que es mucha información Perdón Es mucha información No sabéis los niveles de estrés O sea Cualquiera de vosotros Que sepa cocinar Os volveríais locos En un directo de cocina Pero esto está calentito todavía Has perdido aquello en la uni Yo creo Que a este señor Le puedo quitarlo de alrededor Me estoy cargando la magdalena ¿Vale? Pero Se ha cortado perfecto Es que es brutal Es que es brutal Me voy a comer un trozo Me voy a mojar Pero es que está Que todavía caliente ¿No? Y esto era lo que había sobrado Wow Chicos Me estoy comiendo la magdalena Que lleva reposando 10 minutos Ahí Wow Que bueno Buah ¿Qué hago con el perro? Chicos Da miedo Da miedo ¡Comételo! ¡El diablo! ¡El diablo! ¡Mmm! 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 ¡Está muy bueno! ¡El Spock! ¡Está muy bueno! No, esto no está tan caliente Pero creo que me gusta más sin el sirope, no sé Creo que está lo suficientemente Poco dulce como yo quiero O sea, si le hubiese echado las dos de azúcar Estaría demasiado dulce Está dulce, pero poco Entonces a mí me agrada A mí me agrada que esté dulce, pero no muy dulce Sí, polvacatus Buah O sea, el contexto para la gente que ha llegado luego Llevaba una semana diciendo que iba a hacer un pan a la bread Y los cuatro plátanos que tenía Estaban completamente Podridos Así que hemos improvisado un bizcocho de limón Y ¡Olé! Ha salido bien ¡Qué guay! Oye, hoy tengo una fiesta de Halloween ¿Llevo el bizcocho? No, no, eso es un poco de rarita ¿Puedo cogerlo ya con las manos? ¡Mira! Mi primer bizcocho Real Y tengo El presentimiento De que yo, fanática de limón Esto Me gusta mil veces más Que el banana bread Si no has pasado dos divorcios No puedes llevar bizcochos a las fiestas Ya Creo que de limón Al domingo no llega De comérmelo Hombre, yo creo que no Yo llevo tartas de queso Oye, yo creo que ha sido el destino Porque mira que llevaba dos días diciendo Vamos a hacer banana bread Aunque una vez lo probé y no me gustó Pero no quiero tirar los plátanos No sé cuánto Y al final ha resultado en algo Que creo que sí me va a gustar mucho ¿Qué has puesto? ¿Qué has puesto? ¿Qué has puesto? Además parece que estoy haciendo el corazón coreano Tío Mira Ah, claro No puedo compartir pantalla Pero puedo hacer así Pero no lo leéis, ¿no? Porfa, panda No me comas Tengo familia Me he muteado sin querer No escucho la música Bueno Que de repente Esa para mi música Somos que hemos andado Creéis ¡Qué fuerte estaba eso! ¡Dios! Me ha entrado el cuac al cerebro Ya no, ya lo he bajado ¡Hostia! ¡Guau! Puedo intentar quitarlo del molde ya Aunque chicos Yo no te Lo quito del molde Y donde lo dejo ¡Ah! No puede ser 17 dice 17 dice panda He comido Recogido y echado la siesta ¿Sigues cocinando? Eres la nueva chicote No, no he terminado Está en la pausa ¡Dios! Casi Casi el tamaño perfecto Le han faltado dos centímetros Ah, la rejilla del orgullo ¡Qué imbécil es, tío! Pero claro Pero vamos a ver Para Es que para guardarlo en la nevera Prefiero que esté en el molde En la nevera, ¿no? Chate esa rejilla Uy, yo qué sé, chicos Joder, qué criticones El cambio de temperatura A Sebas le va a dar un infarto Pues chicos A ver si entrenamos un poquito el corazón ¿Y cómo se saca? Le hago palanca Hago palanquita Ah, puedo raspar los bordes Si está separado No está nada pegado, ¿eh? Van duras las clases de catalán Como a puñala Pero si le doy la vuelta ¿No se va a quedarlo de arriba para abajo? Luego le doy la vuelta y ya está Sebas Sé que esto tiene sierra Por eso lo estoy haciendo con el canto de atrás Para no reventar el bizcocho Joder Vale Dios Joder Ahí, me quema un poco, ¿eh? ¡Guau! Lo puedo ¿Así? ¿Así? Dios mío Es perfecto Dios Es perfecto Es perfecto Lo que gira Pero no tan perfecto como la persona que está leyendo esto Pero, ¿cómo se va a pinchar el molde? ¿A qué te refieres? Como que se haya pinchado No está pinchado Está perfecto Está perfecto Ah, el fondo No, no lo he pinchado No lo he pinchado ¿Qué hago? ¿Me espero más o me puedo cortar un trozo? Que flipas el punto clapi ¡Guau! ¡Vamos! ¡Vamos! Dios, estoy hasta marear Corto un trozo Pruébalo Voy, voy Voy a tirar incluso las miguitas estas Con este cuchillo de sierra No, no se quema Dios mío Este es un momento muy importante para mí Espera Una foto ¡Ay, para la Naila! Chicos, una foto para la Iron y para la Naila Porfa ¿Te imaginas que se me cae? Vale Me voy a comer todo esto Y me voy a comer todo esto acaba igual que los plátanos. ¡Mira! ¡Guau! ¡Mira! ¡Un cola cao! Pero y ahora con el sirope, ¿qué hago? Es que creo que no me ha gustado mucho. A ver, voy a mojar una puntita en el sirope. Lo tienes que glasear ahora voy. ¿Está frío? Está calentito todavía. ¡Ah! Pues está bueno, ¿eh? Lo pintas, no tengo pincel. Bueno, esto dejo que se enfríe aquí y luego lo meto en el bol de otra vez. Para limpiar el horno. No sé. No lo limpié en otro momento. ¿Ahora mismo? ¡No, no, no, no! Ahora mismo, no. That's not gonna happen, Silke. A punto ha estado, vaya. ¡Ah! Se me ha apagado. Se me ha apagado el portátil. Voy a poner el teléfono. Silke, ven. A ver, pasa. A ver, pasa. No. Help. ¿Qué? ¿Qué? Que no está Jerry, chavales. ¿Dónde está? Tengo 6% en este móvil. Así que... ¡Ojo! ¡Muchas gracias por la sub! Guardo el bizcocho aquí ya. Ponlo a cargar, es que está todo arriba. Shilka, de verdad, alejate del bizcocho. Estará Shilka ahí campeando, tío. ¡Fuera del bizcocho! Estará Shilka aquí en este spot. ¡Senta! ¿En el platito? Pero lo tendré que tapar o algo no, chicos. Vamos. Dale un poquito a la niña así, hombre. ¡Qué cute! ¡Qué cute! ¡Qué cute! ¡Qué cute! Vale, lo dejo. ¡Joder! Lo estoy mareando más. Lo dejo enfriar aquí. ¡Panda! Si lo pesa un poquito con una cuchara. Si no te gusta lo puedes guardar. Le echa unos... ¡Ah! Para echarle unos vodka limón. Sebas, ¿tú te crees que yo me hago un juez por la tarde un vodka limón? Venga. Vamos a merendarnos esto. Ahora sí que sí es una merienda. Este es el tendedero ahí, ¿vale? Porque ha llovido mucho. Vamos. Oye, pero si estáis dobladísimos. Estáis dobladísimos. Joder, qué tendero más feo aquí, coño. Oye. Oye. Mejor. Xelka, qué nocia. Que estás persiguiendo mi bizcocho. Vale. Hora de la verdad. Lo hemos probado sin sirope. Es verdad que ahora está más... Dejémonos de tonterías. Me gustas. Me estaba adorándole al tendedero lo que me faltaba. Venga. Dale un cachito. No le puedo dar de eso. No le puedo dar de eso. Te asustaste, ¿verdad? Jaja. Lo sabía. Pero la pregunta es... Truco o trato? Jeje. Buena noche. Y pa culti pa culti. Buena noche. Muchas gracias por la subebe. ¿Cómo que no chicos? Tiene azúcar. Y mucho. Vale. Le echo un poquito de sirope con una cucharita. A un trozo entero. ¿Vale? Le echo el sirope a este trozo. Así que le voy a dar un muerto al que no tiene. ¿Está bueno? Está muy bueno. Está bueno. Y ahora, al que sí tiene. Y ahora, al que sí tiene. Entiendo. ¿Esto para quién es? ¿Esto para quién es? ¿Esto para quién es? Ven aquí. No habéis visto la cara, ¿no? No puedes así con chirica. Muy bien. Pero es verdad que yo creo que me gustaría más en un colacadito, eh. Aunque le estoy echando más sirope. Cuidado. Cuidado con la lata, eh. ¿Y si el sirope estuviera frío? ¡Buah! Oye. Le daba un... Un siete. Un siete. Un siete. Y, por la improvisación, un siete y medio. ¿Solo? ¿Es la época de madre un siete? Tarta de tres leches. Tarta de tres leches. ¿Cómo que tarta de tres leches? ¿Qué es eso? Besos. ¿Esperamos el beso. Tarta de tres leches. Dale un trozo pequeñito, chicos Que esto tiene mucho azúcar Que le ha dado antes una salchicha Paula es tontísima, tía Sí, salmorejos, lo he visto A mí me encantaría hacer Aprender a hacer Tiramisu Tiramisu Tarta de zanahoria Y tarta de tres chocolates Sería mi triada Sería mi triada Es fácil el tiramisú ¿Sabéis qué me pasa con el tiramisú? Que hay sitios donde el tiramisú Me es un 10 Y otros donde me es un 3 Tintas de zanahoria Música